La jugada va a ser esta No hay unidades malas Realmente en esta versión De la war mode Que podamos sacar con la llamada Si tu no quieres hacer nada, nosotros no necesitamos hacer nada Hola como estáis, soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra Y en este caso gente, haciendo caso De uno de los comentarios que más me habéis Spameado en el canal durante los últimos días Vamos con un mazo Anti meta, capaz de ganar A la mayoría de decks que se están Spameando tantísimo en este nuevo meta De la 1.6, muy muy buena opción Si estáis cansados de esos mazos Que os están spameando partida Tras partida, como pueden ser Los de mafia que estamos viendo con scouts Como puede ser uno que os estáis quejando muchísimo A Sesejuani, pues gente, una vez más Con esta combinación de war mode Nos los comemos a todos ellos, así que Sin perder más tiempo, vamos con ello, go Bueno, como ya he dicho Al inicio gente, es una war mode Vale, anti meta, en estos Momentos la llevamos bastante lenta Muy pesada, muy enfocada A late, que es lo que nos va a dar Bastante beneficio en este meta De la 1.6, como ya sabéis Pues cuando hacemos estas War mode muy muy enfocadas a late A mi me gusta darle muchísima prioridad A los hechizos, así que tenemos 24 sobre 16 unidades Tenemos poco coste inicial Gente, solamente festines y centinelas Pero si que es cierto que luego se nos Dispara el coste 5, que son muchos hechizos Que vamos a poder jugar en la ronda 3 Por lo tanto, no os preocupéis que también Tenemos recursos para early Y ahora que el agro de momento ha quedado un poquito Desplazado, vale, un poco más Fuera del meta de lo que veníamos viendo en estos Meses atrás, nos va a funcionar realmente bien Unidades, solamente llevamos Inicialmente centinela a varosano, vale Es un bloqueador y nos va a reponer una carta En mano, así que muy buena, luego ya tendríamos Que esperar hasta ronda 5 para volver a Meter algo en la mesa, vale, que sería el guardia del hogar Por lo tanto, mientras tanto tenemos Festines infames para traer con unidades Sobre todo, pues por ejemplo, cosas molestas Que nos pueden jugar en los turnos iniciales La 5-1 del mazo De Asesejuani, no, que pega muy duro Pues la podemos matar con un festín Y nos dejamos una arañita para bloquear otra cosa Todos estos mazos que nos pueden Spamear bastante mesa, como puede ser el Asesejuani Como puede ser cualquier cosa con Miss Fortune Los mono de demacia Por supuesto, podemos ir haciendo mucho daño Con estas avalanchas, vale, que sumada A los puntitos de daño que nos dan los festines A nuestras unidades que podemos ir bajando en el early A la caja o a los lamentos Podemos ir combinando para hacer Diferentes cantidades de daño a la mesa Y llevarnos las unidades que nos interese La caja, gente, carta buenísima Nos vamos a cargar la inmensa mayoría De campeones que estamos viendo en el meta Por ejemplo, nos juegan Kalista Según la juegan la podemos matar Nos juegan Asse, según la juegan La podemos matar Nos juegan Maokai, según lo juegan No lo podemos matar, gente, lo dejamos a un puntito Habrá que matarlo después con un festín o un lamento Pero bastante tocado se queda Pero vamos, que si nos juegan Draven También lo matamos Que tiene tres puntitos de vida Si nos juegan Miss Fortune También la podemos matar Que también tiene tres puntitos de vida Y sobre todo, todas esas cartas Que estamos viendo bastante, creo yo, gente En este meta de la 1.6 Que por una única carta Generan dos unidades, ¿no? Como pueden ser la navegante O las arañitas Así que, la caja la considero Una carta muy útil Tanto para limpiar estas doble unidades Como campeones Luego tendríamos Guardia del Hogar Que si queda más uno, más uno a todo el mazo Catalizador Esto lo vamos a jugar Cuando no tengamos un Erdi Claro, no tengamos un juego de ronda 1 Ni de ronda 2 Bueno Lo que vamos a hacer es esperar a la ronda 3 Que nos pegue el enemigo Y tiraremos ese catalizador Para acelerar la evolución del mazo Lo cual nos va a dar buena ventaja Y curarnos esos tres puntitos de vida Como si no nos hubiesen pegado, ¿vale? Garras del Inmortal Podemos hacer con él el mismo juego Que la caja Sin necesidad de matar a la unidad En el turno en que la han invocado, ¿vale? Esto lo vamos a jugar sobre todo Yo me siento muy cómodo tirando todos estos hechizos de daño En las rondas donde nosotros nos toca bloquear Y encima nos curamos 3 de vida, ¿vale? Para sobrevivir más a ese late Lamento marchito Sobre todo lo vamos a utilizar Para rematar unidades que se hayan quedado tocadas O bien de la caja O bien de avalancha Pero en algunos casos También nos podemos quitar Pues unidades molestas 2-1 Como pueden ser los polletes de Demacia O pimpollos de monstruos marinos, ¿vale? Anivia, por supuesto Que ya sabéis que la han nerfeado Pero es un Mushhav en la Warmoder No lo vamos a utilizar como un finisher de daño puro y duro Pero sí que nos va a ir dando ese daño todas las rondas Cuando esté evolucionado Que va a hacer 2 a toda la mesa Y 2 almexo, ¿vale? Ya sabemos que ahora en su forma de huevo anivia Es más frágil Es un 0-1 Así que cuidado con todas esas fuentes de daño Que nos pueden hacer un puntito Como festines, por ejemplo Que lo vamos a ver bastante en el meta Atrocidad, gente Que va a ser uno de los finisher del mazo Lo podemos combinar, por ejemplo, con Trindamer Que ya sabéis que aunque nos tiren una venganza Para matárnoslo Pues coge como objetivo A su versión mejorada, ¿vale? Una vez que haya muerto con esa venganza Y seguiríamos haciendo un puntito de daño extra Encima al nexo Y si no, también podemos combinar Atrocidad Con el comandante Ledros Que lo matamos y nos vuelve a la mano O con la caminante Que también llevamos una copia He querido incluir esta carta Porque me parece uno de los grandes olvidados Le metieron regeneración Y lo podemos jugar no solo como unidad gorda Sino como un muro muy cansino Y muy tocanarices Contra, pues, mazos que lleven unidades relativamente grandes, ¿no? 8-7 5-5 7-7 Podemos ir bloqueando y regenerando ronda tras ronda Además, según la situación en la que estemos Lo podemos jugar desde la mano Para buscar destruir todos los adeptos con 4 más O simplemente dejar al azar A que la llamada de la comandante Nos lo invoque de forma gratuita Y tener esta unidad inflada, ¿vale? Unidad inflada, gente Que vamos a sumar más uno más uno Con los guardianes del hogar Tanto la propia caminante Como el propio Tryndamere Como el propio comandante Ledros Por lo tanto, todos ellos En la mayoría de partidas Se van a poner con 10, 11, 12 de poder Por lo tanto, tenemos ahí un finisher con la atrocidad Si ya hemos hecho daño previamente O bien pegando con un Tryndamere O con varias anivias O con los guardias O con nuestras escasas fuentes de daño Que llevamos, ¿no? Por último, llevamos portador de la llama Lo podemos jugar desde la mano, gente Pero es que además, también Si lo invocamos con la llamada de la comandante Sigue haciendo su papel Supongamos que hemos bajado un Tryndamere O una anivia Nos la han reventado Nos la han matado, ¿vale? Han conseguido matar su forma huevo anivia O han matado a Tryndamere dos veces Si la llamada coge como objetivo un portador Y lo mete en mesa Nos traería uno de los campeones Así que la llamada nos habría invocado dos unidades en esa ronda Por supuesto, cartas para acabar con unidades muy gordas Como puede ser Nautilus Creo que siempre que hablo de la venganza Pongo este ejemplo, gente Pero es que es una de las unidades más gordas Que siempre me viene a la mente Llevamos dos copias Tampoco queremos que se nos llene la mano Y sí que llevamos tres copias de la ruina Que en este mazo es más versátil Nos sirve pues para limpiar mesas Contra mazos de control barriles Por ejemplo Nos sirve para limpiar mesas De mazos de resilientes Sobre todo vamos a intentar matar esos resilientes No las unidades pequeñas Nos sirve sobre todo para matar unidades de demacia ¿Vale? Si guardamos esto para tirar en una ronda 6 Con el maná que tenemos acumulado Limpiamos toda la mesa Y vamos a hacer muchísimo daño Y la comandante, gente Para el que no la conozca a estas alturas Simplemente es un coste 12 Es lento Invocamos al aliado de más arriba del mazo Ahora Y en cada comienzo de ronda ¿Vale? Por lo tanto en el momento de jugarlo Metemos una unidad Y luego cada ronda Vamos a ir metiendo otra unidad Esto es lo bueno del mazo Que solamente llevamos como unidad Realmente pequeña Centinela Avarosano Por lo tanto Quitando estas tres unidades Que vamos a intentar Tenerlas en Mulligan inicial A alguna de ellas Para jugarlas El resto de cosas Que nos traiga en juego Van a ser bastante gordas Y vamos a poder Combear muy bien con ellas Una vez visto el mazo, gente Y explicado nuevamente por encima Pues que falta Vamos a darle por supuesto A unas clasificatorias Go Venga, gente Vamos con nuestra War Mother Puro control Puro late Puro lento A ver que tenemos enfrente Si nos sale alguna de las cositas del meta Pues sería Really nice Si encontramos una partida Sería Really nice También Y si no Pues bueno Podemos echar el día Vale, sí Parece que hemos encontrado rival Pip, pip, pip Pip Eh, Draven Jinx Nice Yo creo que Junto al Demacia Miss Fortune De lo más agresivo Que podemos encontrar En este meta Por lo tanto Esto no queremos Catalizador Sí que lo podemos dejar ahí Por si tenemos Muy mala suerte Y en ronda 3 No hemos podido jugar nada Al menos Aceleramos el mazo Y nos curamos LOL LOL Vale, tío Esto es malo No haber sacado ningún centinela Y ningún festín Eh Es un poco malo Voy a tener que ir Sí o sí En ronda 3 Con el catalizador Aceleramos un puntito Vale, tenemos una avalancha Aún así Vamos a ir Con el catalizador Vale, Draven Que en principio Era Bastante evidente ¿No? Entre comillas Tenemos una garra Para tratar De pararlo En principio Las versiones Estándar de Draven Jinx En principio No llevan transfusiones Wow Pues aquí tengo la opción De limpiar todo Menos Draven Pues creo que Vamos a darle Son bastante Son unidades Pequeñitas O sea Llevamos un poco Cartas que hacen Counter a todos los mazos De meta Bueno, que hacen Counter Que son útiles Contra todos los mazos Que están jugando Más en el meta Avalancha Sería más enfocado A este mazo De Draven Jinx Ya está En serio LOL Explosión de cabeza Imagino Imagino Que es que ya tendría Todo spells E iba a tardar mucho En reponer Si no lo entiendo GG Bueno, primera victoria Del día Cuatro pétalos conseguidos Estamos a puntito De pillar el dorso Ese guapísimo Vale, vamos a darle Venga, siguiente Va, gente Esta era de calentamiento No pasa nada No lo toméis Como una partida real Y vamos a ello Ahora Va A ver si encontramos Cositas del meta No creo No creo Que le haya roto Tantísimo Como para tirar La partida Con una avalancha Le hemos quitado La araña Le hemos quitado La mocosa Le dejábamos tocado A Draven A lo mejor Ha podido pensar Que teníamos Algún festín Para rematar Ese Draven No lo sé No lo sé Pero tenía que haberlo Intentado Desde luego Tenía buena mano Aún Kalista Elise Gente Mazo endure Con resilientes Creo que De lo que se está jugando En el meta Este Junto al OTK Deathreal Son los únicos Que nos pueden dar Un poco de guerra O sea El resto Como siempre Dependiendo de la mano inicial De la suerte con los robos De la mano inicial De nuestro rival De su suerte con los robos Etcétera Pero dar Guerra Como tal Pues en la mayoría De partidas Que sea un 50-50 Yo creo que Son estas dos opciones Resilientes Voy a optar Por no jugar Nada Vamos a tratar De acelerar Vamos a pasar El sí que le interesa Que le vaya matando Cosas Para hinchar Por supuesto Esos resilientes Y yo en cambio Lo que necesito Es llegar al late Rápidamente Vamos a zampar Bastante ahora Lo único Que podría hacer Nada Vamos a zampar Bastante 4, 6, 7 Nos reponemos Ahí un poquito A ver si vamos Robando ahora Unas garras Por ejemplo Sería muy buena De momento Hacemos mesa Con esto Vale Y ya no podemos Pegar Porque si no Nos trae Algo En cualquier Mierda Wow Mazo poderosa O sea Mazo poderosa He dicho Perdón Mano poderosa Todo Full unidades Full unidades Que podemos Limpiar ahora Con Anivia Con Anivia A la vuelta O con una ruinita Quiero entender Que ahí tiene algo Para salvar Vamos a tratar De quitarnos esto Para que no se hinche Y en principio Vamos a resolver Así ¿Really? Pues no ha sido tan Mala Vale Vale Quiero guardar Esos tres De maná Un recolector Vale Otra ruinita Creo que vamos A hacer mesa Con Anivia Podríamos ir Dando el Más uno Más uno A todo Pero siendo Que tengo Dos ruinas Vamos a hacer Mesa Con Anivia No tengo Nada Para matar Unidades Directamente No he sacado Venganzas Ni garras Aún Así que Vamos a jugar Siendo el defensor ¿No? Puro y duro Anivia Vale Importante Que esto Nos va a ir drenando Todo lo que matemos ¿Ok? Cosas que me interesa Es Que salgan Ya las abominaciones La verdad Para tirar Aquí una ruina Nos quedamos En cinco Creo que podemos Reponer Sin demasiado Problema Igual Podría haber Metido ahí Un festín Hubiésemos Comido dos Menos Aunque nos hubiese Hecho uno Pero ese uno Nos lo curábamos Sí Realmente Podríamos haberlo Hecho Hubiese sido Bueno Sí que Sí que es cierto Que ahora lo puedo jugar A modo de engaño ¿No? A ver si se baja Alguna cosita más Le podemos Dar acción Es bastante Arriesgado Y a ver si se jugase Alguna cosita ahí Con todo el maná Por favor Eh... Vestigio Cuidadito la vida Me la tengo Que jugar Gente Menos mal Si hubiese Pasado Ronda Nos hubiese Mega Roto Vale Nos hace Dos de daño Justo antes De esta ruina Nos quedamos En dos Espero que empecemos A robar ya Por fin Nuestras curaciones Llevamos Muchísimos Llevamos Lamentos Catalizadores Garras Con uno de maná No puedo hacer nada De ese mazo Vale Tenemos unas Garras Ok Eh... No puedo jugar Nada O sea Si puedo Pero no No debo Tiene otro Recolector Que más fuentes Tiene para Hacernos daño Pensemos Si nos Masea mucho Puede estar complicado Aunque podemos Jugar con vientos Creo que me bajaron Guardia No creo Que tenga El tercer Y último Recolector Y un vestigio O un carnicero Para hacernos Daño directo No creo No creo Vale Quiere emasear Bastante Para entrar Wow Si que tenía Un recolector Ok Ok Vale Tenemos venganza Muy importante Esa venganza Gente Porque nos Quedaría Mana Para jugar Otra cosa En consecuencia Por si va a tirar Un vestigio Por ahí Si tira un vestigio Algo Que creo que ya era El último No he contado Meter esa garra Nos quedamos A uno De vida Ok Es un 15-15 De momento No me molesta En exceso Porque tenemos esto Por lo tanto Podemos hacer Que no pegue un turno O podemos hacer Pues cortarle La atrocidad No Eh El problema De ir con ledros Es que si nos tira La atrocidad No podemos responder Así que tenemos Que ir con Trinaber Vale Tiene dos Como tenga atrocidad Ya no podemos rascar Aquí nada De hecho Misplay mío Si tuviese atrocidad Me he quedado Uno de mana Por debajo Para poderla defender A ver si no la tiras En esta ronda Vale Tenemos que escarchar Aquí Aquí Voy a hacer Todo el daño Que se pueda Anivia va a pegar De dos Si bajamos un ledro Se va a quedar En seis Tengo que pegar Directamente Y bajarlo Después A ver Que mete Abajo Calista Vaya tío No No Ha venido Bufada No me la puedo Llevar La podemos matar Con anivia A la vuelta Puede ser Que tenga atrocidad Y me vaya A meter Cinco Vamos a ver Si ha pillado La atrocidad Y me lo juega En respuesta No creo Porque lo hubiese tirado La ronda anterior Y tendría que haber sido Sacarte Y no sé si ha venido De calista Pero bueno Vale Realmente puedo Limpiar mesa Curarme Me puedo poner En diez Por lo tanto No me sirve Para cubrir Esa atrocidad Voy a pegar Primeramente Estamos Bueno Él está esperando A robar atrocidad En el momento Que roba atrocidad Ya no me queda Otra escarcha Que perdí a uno De los resilientes En serio Vamos a meter daño Por ahí Me va a tirar La atrocidad Ahora Vamos Canteo Uno Me parece interesante Esta Esta opción No me lo puedo creer Su única opción Es que la haya robado Ahí tío Aristócrata Me la juego Vamos Ledos Vamos Ahí no la jugamos A ver si no la ha robado Ni en la ronda anterior No me he ido fijando En las cartas Que ha metido a la izquierda Wow Creo que ha sido La aristócrata El robo de este turno GG Madre mía Madre mía Esa ronda Que la he jugado mal Por no guardarme El punto de mana Por si tenía atrocidad Escarchar Nos podía haber costado La partida Si lo hubiese tenido en mano Ya digo que al final Ese es uno de los pocos Mazos del meta Que sí que va a depender 50-50 Dependiendo de la mano De ambos Obviamente Si nosotros hubiésemos sacado Mucho más robo de vida Y mucho más daño Y muchas más venganzas Incluso no Para destruir esos resilientes La hubiésemos tenido Mucho más fácil A nuestro favor De lo que hemos tenido Esta partida Pero si él hubiese robado Esa atrocidad temprana Obviamente también Se hubiese llevado La partida Pero bueno Entra dentro de ese 50-50 Vamos a por otra gente A ver si seguimos encontrando Mazos meta Lo que más esté jugando En el ladder Ahora mismo En esta 1.6 A poder ser Como por ejemplo Bueno Nos faltarían bastantes mazos ¿No? Por ejemplo Algo con Twisted Fate Están jugando Varias variantes Asese Juani Que se está spameando Muchísimo Que la verdad No hemos encontrado ¿Qué está pasando? No entiendo esto Tío ¿Por qué no me sale El emparejamiento? Vale Monstruos marinos Maokai Nautilus Perfecto A ver También es un mazo Que se está jugando Bastante Mazo bastante lento También junto al nuestro No quiero el lamento Puedo llegar a quedar Un guardia Me puedo llegar A quedar un guardia No Prefiero Prefiero buscar Garras Prefiero buscar Centinelas Vale Y catalizador Por supuesto Ok Pues vamos a tirar Con esto Mazo muy lento Si la guardia Era el mejor Mazo Late De la open beta Digamos que De las cartas nuevas De la expansión El mejor mazo Late Es monstruos marinos Así que Duelo de pesados Vamos a pasar Porque puede que se baje Un 3-2 Nos pegaría con La próxima Y nos curamos En serio Pues ahora Ahora sí que Tengo que hacer Mesa Yo no quiero Desperdiciar El mana Vale Perfecto Gastamos un festín En eso Sacamos una caja Aceleramos un poquito En el mazo Muy importante Que gasten los festines Siendo que ahora Huevo Nibia 0-1 Entonces Realmente Muy importante Aquí no tenemos Nada que rascar Si no juega El primero Que es turno De Maokai Vale Y en principio No voy a hacer Nada más Porque en la próxima Tiene que jugar Unidad Si o si Para sacar Pimpollo Y si juega Una unidad Podemos meter Avalancha Que es lenta Y sería un buen Momento Para hacerlo Vale Un ojete Pimpollete Hacemos nuestro juego Esto se lo hace A un mazo De ilusivos O de demacia Y a lo mejor Se rinde Si le quitas La mesa Pero a un mazo De monstruos marinos Es imposible Que se rinda Porque él ya Lleva la mentalidad De que va a ganar La partida Hacia el final Y aquí Imagino Que nos va A contear Con un vestigio Del más allá Pero bueno Hay que intentarlo No Pues mira Nos ponemos en 20 No tenía vestigio Todavía en mano Vale Tenemos ahí Llamada Lo primero Que voy a hacer Es pasarle la acción A ver que juega él Y dependiendo De lo que juegue Podría ir incluso A por un catalizador Para tratar De tirar la llamada Cuanto antes Creo que se va a venir Una anivia Cuatro de mana Puede bajarse Otro En cuyo caso Si nos hace algo De presión Con pimpollos Vale Curación Pero no le hemos tocado Apenas O sea que Daía un poquito Igual Quiero tratar De optimizar El valor Del catalizador Que nos haya hecho Daño Ahora la vuelta Si que nos va a quitar Alguna vida Seguro Seguro Entonces ahí Podemos recuperar Recuperar Y ahorrar Las dos cosas Y creo que Podríamos ir Con una llamada Ya En la siguiente Aquí os ponemos Anivia A que le haga Dos veces daño Pero Creo que sería Una ronda Aceptable Vamos a ver Nos pondríamos En ocho Nueve Más ahorro Creo que Se Vale En la próxima Tenemos para hacer Esa llamada Importante Que ledros Lo tenemos En la mano Por lo tanto No lo podemos Invocar Con la llamada Vale Tenemos avalancha Pero La jugada Va a ser esta Para eso Hemos buscado En una ronda Ocho Poder tirar La llamada La teníamos Ahí en mano Desde hace tiempo Y a ver Si vamos sacando Buenas unidades Bueno No hay unidades Malas Realmente En esta versión De la war Mother Que podamos sacar Con la llamada Si acaso Ledros Que lo desperdiciamos Pero luego Como también Se muere Vamos a pasar Porque Pierde todo El mana Básicamente Gente O sea Le hemos inutilizado Esa ronda Y tenemos ahí Un más Ocho Más Cuatro No quiere hacer Nada Si tú no quieres Hacer nada Nosotros No necesitamos Hacer nada Pegamos Pegamos Con todo Daríamos Más Ocho Más Cuatro Nos podría tirar Un ancla De Nautilus Pero La hemos liado La hemos liado Meter una llamada Bastante early Como hemos hecho En una ronda Ocho Contra monstruos Todavía no tenía Montado el chiringuito GG Ué El dorso Espíritu Nocturno Por fin Después de tanto Día sin jugar Consigo esta recompensa Que ya tiene El 99% De los poderes De Runterra Pero bueno Me hace ilusión Y me lo voy a equipar Bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy La verdad es que Me ha dado mucha pena No haber encontrado Ningún mazo De Asesejuani Porque Era una de mis Intenciones principales ¿No? Mostrar este mazo Anti-meta Pues sobre todo Contra uno de los mazos Que más me estabais diciendo En comentarios Que os spameaban Muchísimo en el Adder Aún así Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así No olvides dejar como siempre Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runterra Cualquier otra cosa Que me queráis decir Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios Como peticiones de mazo Sugerencias Preguntas Dudas que podáis tener Y si no A través de mis directos En Twitch Yugo con tres y grigas Barra baja tv Donde estaremos por ejemplo Esta tarde noche También streameando Y jugando Clasificatorias Echando un buen rato Con todos vosotros Seguramente Con alguno de los mazos Que estáis viendo en pantalla Por lo demás Ya sabéis que estáis invitados A seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y grigas Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós